Estoy ansioso y feliz, ¿verdad?, con esta noticia, ¿verdad?, que ya va a empezar la construcción de una sala de clase. Porque en la actualidad, ¿verdad?, los niños están comiendo afuera. Ahora sí que hace frío, ¿verdad?, y con este frío acá, ¿verdad?, es muy difícil para los niños. Y por fin, una vez que esté toda la construcción de la sala de clase, se va a poder liberar el comedor. Entonces los niños ya van a comer en el comedor y estamos ansiosos esperando. Nos dijeron, ¿verdad?, las personas de la municipalidad que empezarían en este agosto. Y estamos aguardando que empiece la obra. Una vez que empiece, después ya, rápido, ya se va a terminar. ¿Podría volver a mencionar cuántas aulas se estarían construyendo aquí en la institución educativa? Y solamente una sala de clase. Solamente una sala de clase. Y así de a poquito vamos a ir logrando, ¿verdad? Bueno, justamente en momentos anteriores, o sea, en tiempos anteriores, digo bien, ya se había realizado lo que sería el llamado a licitación, ¿verdad? ¿Cómo está ese proceso? ¿Cómo responden las autoridades comunales? Y creo que está todo bien, ¿verdad? Porque, como nos dijeron la vez pasada, ¿verdad?, que estaría empezando este 5 de agosto. Y el 5 de agosto ya es el próximo lunes, me supongo, ¿verdad? Entonces estarían empezando en ese tiempo. Y hasta ahora no hay nada y yo digo que tenemos mente positiva, ¿verdad?, que va a empezar el 5 de agosto. ¿Qué dicen los padres, los alumnos y también justamente los docentes? Y todos estamos contentos, todos, todos, porque a veces es muy difícil verle a nuestro hijo, ¿verdad? Porque los alumnos son como nuestro hijo, ¿verdad? Verles comer afuera, a veces llueve, ¿verdad?, hace calor, frío, ¿verdad? Entonces ahora van a estar comiendo cómodamente ya una vez que esté toda la sala de clases.